No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquila Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír